La religión, el colorido, la tradición y hasta los olores de la comida llenaron las principales calles de Santa Bárbara Almoloya, una de las 22 localidades de San Pedro Cholula, la cual cuenta con una población del 90% católica y de origen náhuatl. Las calles fueron cerradas y se llenaron de puestos que vendían desde el típico pan de fiesta, también llamado pan de burro, gran diversidad de artesanías de barro, churros, nueces, juguetes de madera, gran variedad de dulces típicos y no podía faltar el pulque proveniente desde el municipio de Canoa. Los puestos de comida traían a los visitantes. Estamos aquí trabajando en la feria año con año, en este caso nosotros vendemos lo que es la barbacoa, cecina, panza. También encontramos a comerciantes quienes llevan años vendiendo sus productos en esta feria. Llevo 45 años, pues todas las comunidades que les gusta vienen a comprar, este chocolate viene de generación en generación, Vendemos pan de fiesta, tenemos como 30 años viniendo aquí a la feria, vendiendo el mismo producto, la feria ha cambiado bastante, ha progresado en mucho. Miles y miles de feligreses asisten cada año a visitar a la Virgen. Es difícil describir la cantidad de gente que llega a nuestro pueblo a visitar a nuestra Santísima Virgen. He entendido que más o menos viene más gente del estado de aquí de Morelos y de Atlixco, 50 mil personas en promedio. Todo muy bien, en los años anteriores hemos venido y se ve ahora sí que la devoción de visitar a la Santa Virgencita para venir acá. Pues muy bonita, muy interesante, la visita a la iglesia, a la gastronomía, todo, 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 todo. Solamente el 4 de diciembre se baja la imagen de la Virgen para que los fieles sientan más cerca a su patrona. A un costado se coloca la Virgen de Andar, que es la que sale en Semana Santa a recorrer las calles del pueblo. Sí, pues venimos a visitarla. Le hemos pedido que estemos bien toda la familia. Ah, pues que nos ayudara mucho en nuestra familia y pues que nos cuide, ¿no? Es muy milagrosa la Virgencita. Es lo que le pido nomás. Debajo del altar de la Virgen hay un nacimiento de un manantial de agua, el cual desemboca detrás de la iglesia. A él llega mucha gente buscando beber el agua o llevársela en botellas, ya que según cuentan los pobladores, esta agua es curativa. ¡Gracias!